Estamos de regreso a Pura Vida Cada Día. ¿Y cuántas veces ya nos referimos a un tema súper importante? El sexting, el grooming, el ciberacoso. Temas que realmente nos importan mucho porque causan mucho daño, ¿verdad, Gusto? Exactamente, las redes sociales hay que aprender a manejarse, hay que manejarse bien. Y por eso vamos a tener, bueno, tenemos una invitada que va a hablar de esto. Mañana en la televisión pública va a haber una charla sobre ciberbullying, ciberacoso y un montón de cosas más. No sé, Cari, si querés presentarla vos. Sí, dale, viene Cecilia Pastorino, ya está con nosotros aquí. Nos va a contar porque ella es de Argentina Cibersegura, así que nos va a poner un poco en tema. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Como dicen ustedes, mañana vamos a estar dando una charla a las 2 de la tarde acá en TV Pública. Gracias a una alianza que logramos con TV Pública y al apoyo del canal, que para nosotros es súper importante, porque hace que nuestro mensaje llegue a todo el país. Y bueno, la charla es abierta y gratuita. Se pueden inscribir a través de la página de TV Pública o a través del link en nuestras redes sociales con el hashtag cibercuidado. Cibercuidado. Y ahí se inscriben, la charla pueden venir acá presencial o si no pueden, la pueden ver online a través del sitio de TV Pública. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que la gente se involucre y sepa de qué se trata todo esto? ¿Por qué es importante que vengan a la charla? Es importante porque hoy gran parte de nuestra vida pasa por el mundo digital. Muchísima. Muchísima. Cuando empezamos nuestras charlas en los colegios, lo primero que le hablamos a los chicos es sobre el uso que ellos hacen de las redes sociales y su identidad digital, esta figura de quiénes somos en Internet. Y hoy en día todo el contenido que nosotros subimos a las redes sociales va forjando nuestra identidad digital y nos identifica como personas en Internet. Y eso trae algunos riesgos asociados y es importante conocerlos para prevenirnos. La tecnología está buenísima, la vamos a seguir usando, las redes sociales van a seguir creciendo, van a aparecer nuevas y si uno está protegido, está cuidado, sabe cómo manejarse en esas redes, realmente las va a poder disfrutar sin estar expuesto. Y con respecto a lo que es la charla en sí, ¿quiénes van a estar y quiénes pueden ir? Sí, porque yo lo pienso quizás, lo que estamos hablando ahora es que vayan los chicos y que aprendan a algún adolescente, preadolescente pero también les puede servir mucho a los padres. Sí, la charla es para todo el mundo. Lo ideal es que vayan los chicos con los papás. Claro. Si van, digamos, solamente papás, solamente docentes, no hay ningún problema. La charla es para todo el mundo y es para cuidar a los chicos y también para cuidarnos como adultos. La privacidad está enfocada en cuatro ejes que son claves. La privacidad, que es como la introducción, ¿no? Es este control que nosotros tenemos sobre nuestra información y por qué es importante decidir quién puede ver nuestra información. Y cuál es el límite también, ¿no? También. Y qué es público y qué es privado. Me llama la atención que aparezca la palabra privacidad porque es justamente lo que falta a partir de la aparición de las redes sociales y de todo en la exhibición y exhibicionismo a veces que se hace de la propia vida. La privacidad nosotros la tratamos desde un lugar que es el concepto de expectativa de privacidad. Es qué es lo que yo quiero que pase con mi información. Es una decisión que cada uno tiene. Y es una responsabilidad también, ¿no? Poder decir, bueno, yo quiero que esta foto la vean solamente mis amigos. Yo quiero que, bueno, no, este video lo vea todo el mundo. Y todo va a depender del contenido que uno suba. Yo tengo mi cuenta de Twitter. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? Yo tengo mi cuenta de Twitter, que es pública. Pero yo ahí subo contenidos relacionados a mi trabajo, a la concientización. Cosas que yo creo que son de utilidad para cualquier persona. Pues se puede orientar por red social dependiendo del contenido también. Por red social o por grupos. Yo tengo, por ejemplo, en mis grupos de Facebook, tengo grupos de mejores amigos. Entonces, la foto es del asado del domingo y no la comparto con todo el mundo. Totalmente. La comparto solo con mis amigos. Sí. Sí.